Chao, viernes, este feliz de Halloween Riva, paladio, Santa Cruz, de Santa Feo, municipio, cuela Este jueves, 5, octubre de 2020 Da, pa, de Tierra Caliente La Iberia de México De Dani, piño, ni amargo Y te esperamos de cristal 1,04.9 FM Esta semana, 4 a 2 con javitos Que bueno son, come frutas Gracias